Si tú también buscas un pretexto para irte a la cama y no dormir, bueno, esto es para ti. La noche no es el final del día, es solo una extensión y la mejor manera de disfrutarla es con un poco de diversión. Así es que hablemos de sexualidad, salud, esoterismo y déjame invitar a unos cuates para que juntos hagamos de tus noches la mejor parte del día. De noche, conmigo, Jordi Rosado. Gran estreno, lunes 28 de junio, 9.30 de la noche, por Unicable. ¡Gracias!